En el sector conocido como Cachetes, en Valledupar, la Policía Nacional capturó un sujeto apodado con el alias Pocoyo, sindicado de ser el responsable del asesinato a balas de Credawin Bedoya Banegas, hecho ocurrido el pasado 7 de agosto en el barrio Garupal. El aprendido será judicializado en las próximas horas por el delito de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego. Los móviles del crimen al parecer serían por motivos pasionales. Las autoridades de policía dieron con la captura en las últimas horas de alias Pocoyo, presunto asesino de Credawin Bedoya Banegas. La detención del señalado se registró en el sector de Cachete, en la capital del Cesar, según conoció CNC Valledupar. Alias Pocoyo habría asesinado a bala a Bedoya Banegas en la tercera etapa del barrio Garupal el pasado 8 de agosto a las afueras de una vivienda y luego huyó en un taxi. Esta madrugada, las autoridades le leyeron los derechos que le asisten como capturado al supuesto pistolero y luego fue conducido a la URI en Valledupar para su respectiva judicialización. Una fuente señaló que el caso apuntaría a temas pasionales. Sin embargo, en audiencias concertadas que se llevarán a cabo en las próximas horas, se conocerán mayores detalles de este crimen. Es un tema pasional, al parecer la persona que murió le había hecho un atentado al agresor, le había hecho un atentado al agresor cuatro meses antes y esta persona pues fue y le causó la muerte. Te invitamos a conocernos, a disfrutar de nuestros deliciosos platos, más la restaurante bar, variada gastronomía, recetas tradicionales y auténticas hechas con calificadas manos. Sabrás que todo lo que ves es real. Contamos con salones VIP para celebraciones de todo tipo de eventos sociales, empresariales y comerciales. Más la restaurante bar, buena atención, exquisita comida, servicio de karaoke y bebidas nacionales e importadas. Dirección Carrera 15, número 1077 San Joaquín. Síguenos en Instagram y Facebook como arroba más la resto bar. Contacto 323-461-2786. Más la restaurante bar.